Hola amigos y amigas de KL, damos la bienvenida al canal, noticias importantes en este día 18 de agosto, vamos a entregar información fundamental, nos quieren controlar con esto que ha anunciado la OMS, con los virus que se expanden, vamos a hablar de este tema así que no te pierdas este programa, también de la actividad sísmica, se han movido algunos sectores que le habíamos avisado, por otra parte los volcanes activos luego de los terremotos en Rusia, así que atención con la información que entregaremos en este día, además las fuertes tormentas se están azotando, varios sectores, vamos a revisar las imágenes y lo que está pasando en este minuto, estamos en vivo, estamos en directo, espero que les vaya llegando la notificación para que ustedes se vengan conectando al programa, estamos acá en vivo y en directo, llevándote la noticia, vamos a comenzar con esta información que es impresionante con lo que está pasando primero empezaremos a revisar lo que está sucediendo en Canadá, en Ontario las tormentas están siendo realmente impactantes, un tornado ha afectado la zona de air en las zonas de Ontario, las tormentas son impresionantes, han provocado lluvias récord en el área metropolitana de Toronto, Canadá, todo esto en este día, el día de ayer había comenzado a suceder lo del tornado en Ontario, causó daños importantes, obligó a evacuar a los habitantes, el sistema también de tormentas desplazó hacia lugares hacia el sureste en dirección al área metropolitana de Toronto, el tornado ha golpeado a esta comunidad que mencionábamos, a ir, ha sido realmente impresionante, cuantiosos daños y ha provocado también evacuaciones, las evacuaciones de las personas y tenemos también las inundaciones producto de las tormentas, las lluvias que están afectando este sector, han estado arduamente trabajando bomberos, que también confirmaron lo del tornado, que habría golpeado a eso de las 11 horas horario local, no se han reportado heridos, según se está informando hasta este minuto, pero si vemos una inundación impresionante en el lugar luego de la tormenta, este sistema de tormentas que con ello trajo tormentas eléctricas, tornados hacia el área metropolitana de Toronto, Canadá, lluvia récord como decíamos, nuevamente escuchamos la palabra récord, cada vez las lluvias son más poderosas, más potentes, las tormentas interrumpieron las operaciones en el aeropuerto de Toronto, donde se registraron desvíos de vuelos y demoras en tierra, las imágenes que ustedes ven son las que detallan lo que está ocurriendo en el sector con daños en los techos, mucha agua en el lugar, esto está pasando con este tipo de tormentas que está afectando en este caso a Canadá, la zona de Toronto, lo repito para la gente que viene integrándose al programa ya que estamos en vivo y en directo, es como una pulgada de lluvias durante el día sábado por la tarde, rompiendo el récord diario anterior de 1,1 pulgadas, así que es mucha lluvia lo que está registrándose en este minuto. Las fuertes lluvias provocaron las inundaciones generalizadas en toda la zona de GTA, particularmente en Nisazawa, en ese sector las carreteras quedaron sumergidas y los vehículos quedaron atrapados así junto con la gente que los conducía, no pudieron salir hacia otros sectores. Así que aquí estamos mostrando las imágenes de lo que ha pasado en esta zona de Canadá donde se mantuvo la alerta y aviso de tormentas eléctricas para este momento. Estamos revisando las imágenes de lo que está pasando en el lugar, así se vivió el momento. Y miren también lo que está ocurriendo en otros sectores, en este caso, en Alabama, Estados Unidos. Esta es impresionante. Miren como la gente corre y todo pasa incluso ahí. Esos juguetes plásticos, esas camas gigantescas de juegos para niños, se lo lleva el viento. Realmente impresionante lo que está pasando en las zonas de Alabama con los fuertes vientos. El castillo inflable voló por los aires como ustedes ven ahí. La gente se tuvo que retirar del lugar rápidamente. ¿Se dan cuenta? Momentos increíbles de tormentas. Esto fue en las zonas que les mencionaba. Alabama. La gente corriendo a refugiarse rápidamente porque el viento y la tormenta llegó de repente. En Heatsboro, Alabama, la severa tormenta eléctrica en la zona norte de este lugar de Alabama interrumpió una reunión que había en la ciudad. Tomó a los asistentes por sorpresa. Todos tuvieron que correr a buscar refugio rápidamente. Fue impresionante lo que se vivió en el momento. El video quedó grabado en los celulares o en el celular de esta persona que mostró lo que estaba ocurriendo en el sector. Realmente fue un momento de terror. Un momento impresionante. Ustedes están viendo ahí en pantalla. Estamos contándote las noticias de lo que está pasando en este minuto. Todo esto es impresionante lo que se está viviendo. Pero también tenemos esta gran erupción ya pasando al tema de los volcanes. Realmente terrible. La actividad volcánica está potente. El Sibelut, luego del 7.1 de Rusia, en Kanchapka, ha comenzado con una erupción explosiva. Esto ha provocado cenizas que se han elevado a los 8 kilómetros sobre el nivel del mar. Luego a 9 kilómetros sobre el nivel del mar. Ha sido impresionante. La alerta de aviación se elevó a rojo. Las cenizas están cayendo en zonas de Kanchapka, en las zonas de Ust. En esos sectores están cayendo lo que son las cenizas. Realmente impresionante. Luego del terremoto, comienza una erupción explosiva en el domo de Lava Raz. Increíble como vemos. Así que a estar atentos. El servicio de prensa del Ministerio de Emergencias de Rusia, en la región de Kanchapka, ha informado de esta erupción. Afortunadamente, dicen que no tuvo efectos en la vida cotidiana de los residentes locales. Sin embargo, la erupción, como ustedes ven en pantalla, es sorprendente, es gigantesca. Esto es lo que se está viviendo en Rusia con esta gran erupción de volcán. Ya vamos a hablar de este tema también de la OMS, mantente en el programa. Voy a compartir con ustedes. Empiezan a mover también las zonas que les había mencionado. Voy a compartir el mapa de los sismos. Miren, tal como les indiqué en los días anteriores, con el terremoto también de Rusia, la energía iba a llegar hacia estos lugares, tal como se los indiqué el día de ayer. Íbamos a tener actividades en estas zonas. Y ya estamos viendo la actividad sísmica que se está desarrollando, tal como lo mostré en el mapa anterior. Es cosa que revisen el video anterior. Van a ver este mismo dibujo y la misma actividad sísmica desarrollándose. Los que estuvieron en el programa no van a recordar. Se mueve con un 4.8 la zona de Isla de Pascua, zonas de Rapanui en Chile, Aysén 3.1. Se mueve recién la zona del Bio Bio, zona de Coronel, cerca del EBU, 5.2 la magnitud del sismo. También un 3.3 en el mismo sector. Tenemos la actividad en el Libertador O'Higua en 3.0. Joquimbo 2.7, 2.6, 4.1 Antofagasta. Estamos acá revisando lo de Chile, 2.6 Antofagasta. Argentina 3.3 Jujuy, 3.6 La Rioja. Catamarca 3.8, zonas de San Juan 3.3, varios sismos similares, 3.4 allí en lo que es San Juan. Áreas de Perú 4.3, 4.4 Central Perú, Ecuador 3.9. Comienza a moverse la zona de Panamá, Nicaragua, las zonas costeras. Mucha actividad sísmica. Tenemos por aquí también la zona de Nicaragua 2.9. Y México muy marcado sísmicamente, como ustedes observan en pantalla. A tener cuidado nuestros amigos de México. Tenemos acá una gran energía acumulándose en estos días. Así que especial atención ahí los amigos de México. Se está moviendo Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Zonas de lo que es Michoacán, Jalisco. En el caso de Puerto Rico también se sigue moviendo. Zonas del Caribe, Islas Vírgenes. Ahí vemos el panorama sísmico en este minuto. Se movió el sector de Islas Sandwich también. Vamos a repasar acá el mapa para que se vuelva a cargar. Mostrar la actividad sísmica. De las zonas de Japón. Se vuelve a mover Japón con un 5.0. Y varios sismos en el sector. 4.8. Sigue moviéndose Japón. Ahí vemos el panorama sísmico en este minuto. Se nos borraron los sismos. Volvemos a cargar en pantalla. Sigue la actividad también en Kamchatka. Sigue los movimientos, las réplicas. En Indonesia, Pandasea, todo ese sector. También en la zona de Islas Lealtad. Fiji, Hawaii. En las zonas de Europa también vemos acá Italia bastante movido. Siguen los sismos en Turquía, en Grecia. Nos vamos aquí hacia las áreas ya de lo que es Irán 4.4. El estrecho de Gibraltar. Recuerden que está con mucho movimiento los días anteriores. Aquí también aparece marcado la actividad sísmica. En las zonas de Azores 2.5. Portugal 2.2. Pendiente de lo que está ocurriendo en estos sectores. Así que estamos aquí en vivo y en directo mostrándote la noticia. Se movió también México a la zona de Mateo del Mar 4.4. Los sismos más recientes. Llega la sismicidad en Alaska. Atentos con Alaska. Y también Australia 4.4. Es la actividad sísmica que se registra en este minuto. Como le estábamos mencionando. Llegó la energía a las zonas que le habíamos indicado. Justamente las áreas que habíamos mencionado. Ha llegado esta actividad sísmica. También la actividad general volcánica. Hay preocupación. Pasamos a otro tema. Vamos revisando cómo están nuestros amigos. Por favor vayan compartiendo el live. Para que lleguen más personas. Luna llena. Nos comentan por acá. Mañana la luna azul. A ver si está despejado acá en Chile. El día de hoy está algo con nubosidad. Vamos a comentarles de lo que sucede en este minuto. Deme un segundito para ir revisando algunas informaciones. ¿Qué pasa con un asteroide? Preguntan por acá. ¿Sería el asteroide que... Bueno creyeron que venía un asteroide. Pero era la... La sonda del juicio que estaba... Yendo hacia Júpiter me parece la... Encendió las alertas. Tal vez hagamos un programa especial explicando esa situación. Vamos revisando entonces de cierta manera lo que se ha comentado. De un tema que es un poco censurable. Por eso diré con palabras más o menos... No claves pero... No tan directo porque la gente acá... Tiende a censurar bastante este tipo de información. La Organización Mundial de Salud. La OMS. Le recordamos que declaró... A este nuevo virus. Que han anunciado entonces. Como M-POX. Como se le conoce ahora. Rebautizado. La famosa viruela. De los monitos. Como ustedes saben. La salud pública. En este momento. Ha entrado en emergencia. Que escala es... A internacional. Fíjense ustedes. Que es lo que han anunciado. Dicen que hay un aumento de casos en la República. Del Congo. Y una posibilidad de gran propagación. Es la decisión que están tomando en este minuto. De hacerlo a nivel mundial. Se ha desencadenado una nueva respuesta a nivel internacional de preocupación. Coordinando todo esto. Nuevamente se movilizan todos los recursos. Como vacunas. Como vacunas. Pruebas diagnósticas. Otra vez. Para frenar esta propagación. Infecciosa. Lo han dicho. Desde la OMS. Que ha provocado esta última alerta. La M-POX. También. Como les mencionábamos. Con el nombre antiguo que tenía. Es una infección vírica. Estrechamente relacionada con la viruela. Síntomas iniciales que han advertido. Fiebre. Dolor de cabeza. Inflamación de los ganglios. Ganglios linfáticos. Dolor muscular. A continuación aparece también. Una erupción típica. Principalmente en la cara. Granitos. Puntitos. En las manos. En los pies. ¿Qué quieren decirnos con todo esto? Como les dije en un programa anterior. Otra vez pretenden asustarnos y encerrarnos. Es bien complejo el tema. Respecto. A este tipo de situaciones. Porque lo hacen. Nuevamente a nivel mundial. Entonces. ¿A qué camino nos quieren llevar con esta temática? ¿Hasta dónde nos quieren hacer dormir? Con este tipo de temas. Para asustarnos de cierta forma. Indicándonos que estamos. Con muchas situaciones. No nos basta ya con. Las declaraciones de guerra que se tienen. En este minuto nos tienen a todos. Preocupados porque se puede generar. Y estamos muy cerca de una. Tercera guerra mundial. Estamos. Nuevamente. Ante pandemias. Estamos nuevamente. Con actividad de terremotos grandes. Muchos creen que todo esto está siendo provocado. Los terremotos. Las inundaciones. Cada vez son más feroces. En un solo día. Inundan todo. Como si hubiese llovido. Mucho. Y todo esto está. Sucediendo ahora. Nosotros sabemos que estos son temas muy censurables. Nos arriesgamos un poco al hablar. Pero queremos el apoyo de ustedes. Que vayan suscribiéndose. Que nos den like. Para que así más gente se informe de todo esto. Lo que la televisión nos les cuenta acá. Nosotros en KL. Les informamos absolutamente de todo. Últimamente también se ha hablado. Recuerden de la sexta extinción. Esto científicamente comprobado. Que han habido muchas extinciones en nuestro planeta. Y estamos a las puertas de otra. Pero otra vez nos quieren engañar. Como dice acá. Volver a nuestros amigos. Elizabeth más bien. Decía eso. Se me van corriendo los mensajes. Entonces. No los alcanzo a leer muy bien. Reducción de la población. Dice Elita. Son los temas que se dan. Respecto. A esto que quieren imponer. Nos quieren imponer otra vez. Un encierro. Nos quieren imponer que nos quedamos en casa. Yo creo que la gente aprendió. Y muchos. Prácticamente. No harán caso. Y tendrán más resguardo. Con lo que está pasando. Por eso. Precaución. Y estar muy atentos. Y actuar con sabiduría. Con esto que está pasando. Como les conté. En un programa anterior. Tenemos una persecución espiritual. Aunque algunos no lo sepan. No lo entiendan. Crean que es conspiración. Estamos a las puertas. De una gran persecución espiritual. Que ya lo vienen haciendo. Hace mucho tiempo. Vienen atacando a la familia. Vienen atacando a las familias. Establecidas como tal. Las vienen destruyendo. Vienen atacando. A los niños. Vienen atacando en general. A la gente. Que peleen hombres con mujeres. Vienen atacando. A los países. Que pierdan su identidad. Hablan que hay una unión total. Pero al final. Es una pérdida de identidad. Para que la gente. No valore lo que tiene. Y ellos puedan hacer lo que quieran. Con un mundo global. Siempre se ha pretendido eso. En el fondo. Entonces estamos en una situación de persecución. A nivel de creencias también. Se persiguen mucho las creencias. Los que creen en Dios. En Jesús sobre todo. Ese tipo de creencias. La están restringiendo. Muchas veces son prohibidas en Facebook. Muchas veces son prohibidas en algunos medios. Se les llama discurso de odio hoy en día. Entonces. Todo está englobándose. Hacia un mismo camino. Y todo esto. Están inculcando. Que nos quieren hacer creer. A través de este miedo. General. Como que todo el mundo entró en una crisis. De emergencia sanitaria. Nos lleva a que muchas personas. Se asusten nuevamente. Mucha gente es propensa al miedo. Y se sienten. Algo frustradas. Aquí leo varios comentarios. También aterradores de personas. Que nos cuentan tantas cosas. Que pasan en sus países. Y no los leo todos. Porque sabemos que. Hay gran censura en Facebook. Todos censuran. Dicen volver. Sí. Hay muchas cosas que las censuran. Y cuesta mucho hablar. Bueno acá también. Aquí me han borrado. Varios videos. Que eran incluso con. Que no atacaban a nadie. Pero bastaba que dijeran algunas palabras. Y ya éramos censurados. Rápidamente. En todos lados. Claro. Hay que tener cuidado con sus hijos. Fijarse bien en lo que están haciendo. Hoy en día quieren imponerle muchas cosas a los niños pequeños. Debemos cuidarlos. Realmente es importante entonces. Todo lo que estamos haciendo nosotros como sociedad. Para saber lo que está sucediendo. Ustedes entienden lo que estoy hablando. Yo sé que son seres muy inteligentes y despiertos. Que saben que nos quieren hipnotizar con muchas cosas. Porque son demasiadas. Porque son demasiadas. Guerras. Rumores de guerras. Enfermedades. Grandes terremotos. Que algunos piensan que son provocados. Inundaciones como las que pasaron en Dubái. Que fueron inducidas a través de geoingeniería. Lo dijeron ellos mismos. Que iban a probar con la siembra de nubes. A través de drones, aviones. Y provocaron un diluvio tremendo en el desierto. Y causando y afectando a muchos países. Entonces están cumpliéndose las profecías. Como dice Oliveiro. Hay una gran persecución. Como les dije espiritual. Por eso hay que protegerse mucho con la oración. Hay que protegerse. En todo lo necesario. Tengan sus resguardos familiares. Hablen con su gente. Hablen con sus cercanos. Hoy en día es muy difícil. Mucha gente no quiere escuchar. Sobre todo sobre el tema espiritual. Está muy ridiculizado. A través de dibujos animados. Que se ríen de la gente que tiene creencias. Entonces. Están pasando muchas cosas. Jesús viene con espada. Dice acá Carlos. Claro la espada de Jesús. Recuerden que era la palabra de él. Siempre habló. Desde sus inicios. Que él venía a dividir con espada. Se refiere a su palabra. Porque su palabra es divisora. Es decir. Lo que él dice que es bueno. Que siga en un camino. Mucha gente no lo quiere seguir. Por lo tanto. Esa verdad que dice. Provoca divisiones. En familia. En todo lo que ustedes quieran. Y creer. Eso es importante. Que lo entiendan. Hay mucha burla. Pero no tengan miedo. A la burla. De sus creencias. Ustedes sigan con la frente en alto. Sigan creyendo. En Jesús. Sigan creyendo en Dios. No teman a esas personas. Que se burlan. Ustedes sigan firmes. No le teman. A los inventos. Que hacen por allí. Algunos. De tantas. Cosas que están apareciendo. Lo mismo con los juegos. Que vimos hace poquito. Tantos detalles. Tantas simbologías. Que aparecieron allí. Tanta adoración. A otros seres. Por eso ustedes. Deben entender. Que esta gente. Entiende muy bien. Lo que es el bien y el mal. Y ellos han optado. Por un camino. Entonces ustedes. Protéjanse. Con oración. El Salmo 91. Favorece mucho. Lo pueden leer. Independiente. De las creencias. Que ustedes tengan. Por eso es importante. Todo esto. Así es Luis. Dice Elizabeth. Tenemos que orientar. A nuestros hijos. Como dice Sebastiana. Efectivamente. Claro. Esteban. La persecución ya está. Que es. Más bien espiritual. La primera persecución. Que hubo. Gigantesca. En este caso. Fue hacia los apóstoles. Que se lo dijo Jesús. La tribulación pasará. En esta generación. Se lo dijo a ellos. Y les pasó. Todos fueron perseguidos. Todos fueron. Torturados. Todos murieron. Todos fueron perseguidos. En esa. Oportunidad. Así es Luis. Dice Jesse. Nuestra lucha. No es. Cosa de sangre. Ni carne. Efectivamente. Que es espiritual. Hace mucho tiempo. Hubo una persecución. Física. Que fue la que le hicieron a los apóstoles. Después de que Jesús. Ascendió al cielo. En ese. En ese momento. Los apóstoles. Fueron perseguidos. Físicamente. Los obligaron a. Arrodillarse. Ante un. Ante un ser. Que se hacía llamar Dios. Ante un César. El que no tenía esa moneda. No podía ni comprar. Ni vender. En aquella época. Esa fue la tribulación. Que dijo Jesús. De los años. Que iba a llegar. En esa misma generación. No dijo después. En esta generación. Se los dijo a los apóstoles. Después de eso. Viene una persecución espiritual. Muy grande. Que es la que estamos viviendo. Hoy en día. Hoy en día. Lo vivimos. Y ustedes lo pueden ver. En su misma familia. Como la gente es. Perseguida. Hay un ataque espiritual. Muy grande. Por eso. El mismo Jesús. Habla de la espada. No porque va a sacar una espada. A golpear a los demás. Sino que. Es una espada de la palabra. Esto es importante. Que lo entiendan ustedes. Por eso quise hacer también. Este video. Con la información sísmica y todo. Dejar este tema. Para el último. Porque. Sé que lo censuran acá. Y de todas formas. Y estamos tratando. De llevarles la noticia a ustedes. Contarles en detalle. Tantas cosas. Que se están viviendo. Para que estemos aquí. Compartiendo como familia. Que somos. La gran familia. De este canal. De este canal. De este canal. De este canal. Que entendemos lo que está pasando en el mundo. Así que les pido por favor. Que compartan. Y revisen la información que tenemos. En este minuto. Claro. Juan fue el único. Que quedó salvo. Porque escribió Apocalipsis. Y fue el que. El que dijo que venía esa esperanza. Es decir. Ya no serían perseguidos. Lo escribió el mismo. De esa forma. La luna con una oriola muy grande. Acá está nublado. En Melipilla. No sé si se verá la luna en este minuto. Esa luna azul. No parece ser buena. Dice APC. Mañana la luna azul. Así que esto es importante. Como les decía. Así que amigos. Atentos con la actividad sísmica. Que se está desarrollando en el mundo. Y con todo lo que está pasando. Quería mencionarles estas palabras. Contarle un poco de todo lo que hablamos. En este caso. De lo que está pasando. Hoy en día. Así que. Compartan la información. Y ya nos veremos. Con más noticias. Más informaciones. Y ahora me voy a ir. A hablar ahí a. TikTok. Para mencionar algunas cosas también. Los que me quieran seguir. Búsquenme como. Luis KL Videos. En TikTok. Saludamos a Mariana Pacefiume. A la gente que nos está acompañando acá. Y a todos los que están. Con nosotros. Así que ya nos vemos. Con más información. Hasta pronto amigos. Que estén todos muy bien.